Bueno, para todas esas mujeres admirables, emprendedoras, maravillosas que trabajan con Essica en Latinoamérica, un saludo muy especial, queremos felicitarlas por su esfuerzo, por su dedicación, vamos con toda en este 2022, estoy feliz de hacer parte de Essica, ser la imagen del perfume Magnetic Absolute que está delicioso, exquisito. Un saludo muy especial, un beso enorme, espero conocerlas personalmente a todas y les deseo lo mejor de lo mejor en este 2022. Saludos, bendiciones.